hola a todos qué tal bueno pues hoy se va a desvelar uno de los sobrecitos que os enseñé en el vídeo del viernes lo primero que quería deciros estará saliendo lo voy a poner por pantalla es os voy a enseñar una novedad de la marca lucas y luego un kit de una marca que yo no he probado y quería deciros que tenéis un cupón de descuento en la tienda punto de cruciarte del 10% durante toda esta semana comienza hoy lunes hasta el viernes el sábado y el domingo estará desactivado porque ellos ya los sábados y los domingos tienen activadas otras ofertas que no son compatibles y se volverá a activar al lunes siguiente vale pero el lunes siguiente os lo volveré a recordar vale o sea van a ser en total 10 días que yo creo que está genial con un 10% así que aprovechar a esta esta oportunidad para las últimas completar de reyes o para daros un auto capricho y tenéis que poner paloma y marina todo junto y los nombres evidentemente con mayúscula vale paloma y marina la p y la m mayúscula vale os lo pondré por aquí os lo dejaré en la caja de descripción por si alguna se olvida simplemente con pinchar en la caja de descripción lo tendréis apuntado vale y aprovechar que a partir de hoy tenéis ya os digo los recuerdo hasta el viernes sábado y domingo se desactivará no os preocupéis porque el lunes se vuelve a activar otra vez vale y vamos con uno de los sobrecitos que os enseñé el otro día vale uno de ellos es una marca que ya os he dicho que no la no es nueva pero yo no la había probado y como quiero probar un kit de cada marca pues es una marca nueva pues es una marca nueva y una novedad de lucas que ya está en la página que algunos algunas habréis podido ver y otras si no la habéis visto os lo enseño vale abrimos el sobrecito y voy a sacar mira es este kit es de la marca maya veis es de los con hilos anchos y es espera lo voy a sacar es este paisaje esa cabañita en medio ahí del bosque con el río alrededor saliendo humo de la de la de la chimenea bueno yo creo que es un paisaje otoñal las montañas al fondo se ve aquí un pajarito no es un paisaje de de una definición que digas que definición pero es un paisaje así como pintado no no sé a mí me gusta mucho él tiene un encanto muy bonito este podéis ver en la casa de la tienda punto de cruciarte que tienen esta esta marca y hay disponibles unos cuantos diferentes para que vayas probando mirar el empaquetado es un mirar tiene aquí la perchita y es como una cajita dura vale mirar aquí como viene vamos a abrirlo mirar es una carpetita así dura para que no se no se aplaste ni nada se me ha caído una cosita vale es cobertura total y veo que tiene un medio punto si se ve por ahí que todo esto es medio a medio punto veis que le hace eso lo que hace que la montaña tenga así como como una profundidad vale veo que tiene algo de punto lineal la cabaña veis tiene ahí una sillita se ven ahí unas macetas con flores la verdad que no es un es es no es una definición porque se ve muy grande aquí la cruz pero yo creo que va a quedar muy bonito mirar por aquí la cascadita del río muy chulo es un diseño del 2005 de tomás kinkai o kinkade o como se diga vale o sea será la pintura será de él y entonces lo han transformado en pues el labor para punto de cruz mirar nos sale por aquí el gráfico es la primera vez que lo abro vale aquí tenemos unas instrucciones vale en varios idiomas y estoy buscando el español oye así mira aquí está aquí de hombre cuando vienen pocos idiomas vale pero cuando vienen tantos bueno ese es mirar mirar esta es la leyenda pues bueno aquí nos dice que está compuesta por dos el esquema a y b estas dos páginas y mirar de aquí nos dice que son cruces completas veis tiene aquí el dibujito a dos hebras y tiene todos estos colores ahora veremos cuantos luego que éstas se hacen a una estos símbolos de aquí estos son medias media cruz y se hace a dos todas estas aquí es punto lineal punto lineal a una hebra y nudo francés a dos hebras vale esto es también cruces completas porque está dentro del cuadrito de las de las cruces estas son a dos esta es a una yo creo que va a quedar muy bonito tiene tiene variedad así y bueno pues como veis hay que ponía página a y b pues aquí página a y b está en un din a 3 ahí viene genial viene por un lado con el punto lineal y por la parte de atrás sin el punto lineal vale es un poco más pequeñito que los que estoy haciendo de lucas y letty steed vale el cuadrado se ve un poco más pequeño pero al tener por una parte sí que corresponde la mira es la con punto lineal y aquí es la sin punto lineal vale el esquema es de estos que me gustan a mí que llevan algunos símbolos en color pero que el cuadrito no es en color vale pues la a y aquí la b con puntos lineal y aquí la b con puntos lineal y aquí la b con sin punto lineal y sin punto lineal esto me gusta muchísimo que lo traigan los esquemas la tela parece que tiene un cartón de ojo que dura es creo que ese es vaiga no lo sé lo tengo que mirar o qué larga me da a mí bueno ahora miro lo que me pero es muy alargada es en color crudo y es a ida 16 por lo que estoy viendo aquí pero voy a buscar si lo pone por algún lado vale pues mirar en la parte de atrás donde viene el esquema nos viene como en los kits de lucas y de letty steed vale pues como una leyenda nos dice que es un esquema de punto de cruz la tela es a ida 16 en color crudo que el diseño mide 27 por 34 o sea que tengo creo que tiene bastante margen que los hilos son anchos que el nivel de dificultad es 3 pero no sé si 3 sobre que no sé si es sobre 5 que que el diseño es pues es así en color los símbolos algunos y mirar qué curioso trae la aguja de la marca mil war genial calidad 100% recomendada porque a mí hasta día de hoy creo que son mis agujas favoritas las mil war y nos viene con un descosedor con un enhebrador y bueno pues que viene la información no sé calidad pues eso calidad asegurada chicas la tela pone que es 100% algodón pero no sé yo le veo la misma la misma textura que a las vaigar no sé si será es vaigar o no será es vaigar no sé pero vamos tiene toda la pinta de que sí y nos vienen los hilos en este organizador que sinceramente no me gusta que vengan así esta es una de las peguitas no me gusta que vengan así en doble fila vale y no me gusta que no vengan sujetos ya bien aquí abajo para que no se escapen con una goma pero a ver yo entiendo que al fabricante le costará menos hacerlo así pero para mí es un incordio el tener que quitar ahora esto y ponerme a porque yo no voy a poner a bordar con esto así sin sujetar y lo tengo que sujetar entonces yo creo que se pueden coger otro cartoncito más y no tener que poner filas dobles que lo de la fila doble lo veo bien pero por ejemplo para para guardar las hebras que sobran vale que hubieran puesto en un lado las hebras y en otro para las que sobran vale me parece genial o sea cuando te has cogido un trozo y te sobra y entonces bueno aquí viene aquí vienen los colores pero no vienen los dibujos vale me imagino que es la carta de color esperar vamos a verlo esto porque como es la primera vez que tengo uno de estos vale si viene en el esquema nos viene esto y luego nos viene o sea que necesitamos este papel sí o sí vale o sea los de lucas yo no lo necesito letty steed porque yo cojo en el esquema me viene un corazoncito y ese corazoncito viene luego en el cartoncito de los hilos pero aquí si nos sale un corazoncito te tienes que venir es el número 20 y te tienes que venir aquí es el número 20 el color 297 y te tienes que venir aquí a buscarlo porque estos no es la oposición de estos son los metros que trae no me gusta no me gusta esta organización bueno vienen colocados por orden bueno vienen colocados de menor a mayor vale entonces bueno pues vendríamos aquí si la t es el 46 te vendrías aquí el 46 sería este vale pero creo que la organización es más práctica las de otros esquemas que esto que tener que tener la leyenda tal no es para dejar de hacerlo si te gusta mucho un diseño de ellos pero bueno si le tengo que poner alguna pega yo diría que una de las pegas sería este tipo de organización las hebras son mirar súper largas y los colores una pasada porque aquí se ve como un poquito más oscuro de lo que yo creo que va a quedar no sé esa es mi impresión mirar qué colores más chulos estos de me está encantando bordar con anchos mucho mirar qué moraditos tiene ahí qué bonitos pues eso unos colores así otoñales muy bonitos la verdad y mirar nos viene todo esto extra vale en su madejita con su con su numeración original anchos vale o sea en vez de venirnos a parte enganchado y tal pues aquí tenemos las madejitas extras que está muy bien vale vale y nos viene un sobrecito veis dónde viene la aguja y el enhebrador y como os he dicho antes ponía que es es mi igual bueno ahí vienen dos agujas a ver cae vale vienen dos agujas porque viene la del punto lineal con punta esta es la del punto lineal esta es la mil guard para bordar y esta es el enhebrador vale pues muy bien con los sobrecitos de leti y de lucas que ahora vienen así me parece genial pasa como aquí viene solo dibujada una vale bueno pues este es uno de los proyectos que no es que vaya a empezar que me he venido arriba que he adquirido vamos es ya sabéis que es una colaboración lo que estoy haciendo con punto punto y arte y bueno ella sabía que yo quería probar esta marca tener un poquito una referencia para ver qué tal y bueno pues me ha enviado este este esquema que este esquema lo he podido elegir yo vale y me parece precioso ya os digo que hay muchos diferentes y vamos con la novedad de lucas bueno antes de enseñaros la novedad de lucas os tengo que enseñar este bastidor de la marca nurge estos estos no los tenía sabéis que tengo el de pinza los cuadrados y este no no lo había probado viene mirar lo he quitado ya es como viene una hendidura y esto es como si fuera como si fuera la goma de la olla express sabéis así flexible es una goma vale y al final del vídeo después de esto os hago lo probamos juntas vale porque yo no lo he probado todavía vale de poner no lleva nada para apretar ni nada o sea que ponerlo se tiene que poner fácilmente y a lo mejor con el próximo proyecto que me ponga lo empiezo a aprobar sabéis que si los bastidores están agotados en punto de cruciarte están pedidos y están a puntito de llegar vale es que la fábrica los envía ahí con buen cuentagotas que no es problema de ellos que son son los únicos que ahora mismo en españa los están vendiendo pero que no es su problema sabes el que la fábrica no venda así que venda poquito a poquito pero se han convertido en mis bastidores favoritos os tengo una sorpresita con respecto a pie de bastidores que os va yo creo que os va a encantar porque he encontrado la joya de la corona para mi gusto vale pero bueno eso será un par de vídeos más adelante vale pero yo creo que he encontrado la joya de la corona con eso os digo todo bueno pues éste lo probamos al final del vídeo vale y vamos al mirar 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 novedad novedad mirar qué cosa más bonita novedad novedad y aquí está mirar qué preciosidad qué maravilla o sea este es un diseño que yo creo que a quien no le gusta esto mirar qué rosas mirar que no sé qué tipo de una con una violetas mirar mirar qué rosas qué maravillas bueno vamos a abrir lo que no me gusta enseñarlo con el plástico le quitamos de aquí el primer sobrecito y bueno vamos a esto sí bueno voy a quitarle el plástico lo primero no me gusta este plástico vamos a estar sacando todo vale vale ahora vemos en profundidad todo esto mirar 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 qué maravilla mirar qué casa qué chulada mirar todo lleno de flores que nos gustaría a mí vamos yo viviría aquí ahora mismo miría casita de pájaros todo el jardín lleno de lleno lleno de flores aquí aquí un banco de estos de forja labrado que bonito con su cestita de flores y aquí nuestro perrito que con su collar puesto que debe estar mirando a su dueña o algo porque está mirando para arriba o es como mi zarco o se va a poner a aullar al chatarrero una de dos aquí mirar la fuente qué chula qué detallitos qué diversidad de flores porque mirar qué cantidad de flores diferentes es una pasada de cuadro este ya os digo que es novedad pero que algunas si estáis suscritas a su página lo habréis visto ya y mirar cómo se ve ahí esta profundidad de que está toda esta zona más alejada que bonita y de qué está compuesto este proyecto pues mirar tiene cruces enteras a dos hebras y tiene medio medias cruces a dos hebras no hay punto lineal o sea si hay alguien que no le guste el punto lineal aquí tienes tu cuadro pero fijaos para no tener punto lineal mirar qué pasada de bonito y cómo se consigue esto pues con estos 50 pedazos de colores el que algo tenga tanta definición sin tener punto lineal por la cantidad de variedad de colores la tela es es el baigar 18 con lo cual también queda más pequeñita yo creo que es el primero en aida 18 que tengo de lucas juraría no sé lo miraré pero creo que sí telas blanca y los como siempre anchos nivel 4 de 5 esto me sorprende será por la cantidad de colores porque mirar luego no tiene o porque a bueno no qué tonta por dios es por la cantidad de confeti hay que tener confeti para parar un tren eso sí eso sí y es cuarenta y seis y medio por treinta y uno toma ya o sea cuarenta y seis y medio por treinta y uno un grande para ser a ida 18 enorme y bueno pues el kit sabéis o sea el gráfico de lucas sabéis que es en blanco y negro y que nos trae las agujas vale bueno pues después de toda esta charlita que os he echado voy a enseñaros vamos a empezar primero cogemos de aquí a ver la tela la tela la tela la tela y el esquema a ver a ver a ver mirar madre mía pedazo de tela mirar mirar es bueno si vais buscando un cuadro espectacular este puede ser esa puede ser la opción de todas formas ellos también dejan mucho margen vale tanto lucas como el etiesti dejan bastante margen de que a mí me encanta y bueno pues la tela no tiene más más misterio blanca a ida 18 calidad 100% y tenemos aquí todas las cositas que nos trae etapa que hay Wright la tela y me encanta extrac� estrenar y meifer acerna y me encanta путin ¿Veis? O sea, un recordatorio Primera columna El número que ocupa O sea, la cantidad de hilos Del 1 al 50 Un ejemplo como de el color Que te vas a encontrar Pues el 28 va a ser como un rojo El 23 un marrón oscuro parece Aquí uno más clarito ¿Vale? La siguiente columna es el símbolo Representando en cada Representando en el gráfico Aquí Tenéis que es medio punto Ah, no, mirad Aquí tenéis que este símbolo ¿Vale? Me voy a acercar Este símbolo Tanto representa las cruces Cuando viene así dos El medio punto ¿Vale? Y aquí os viene Normalmente cuando es medio punto De un color que también se hace cruces Veis, vienen en símbolo Pero en chiquitito Y así Preguntamos a la fábrica Por medio de Alejandra Que cuando venían los símbolos Del medio punto Que venían de la parte inferior izquierda A la parte superior derecha Que si había que hacer la media cruz así Y cuando vienen al contrario Al otro lado nos confirmaron que sí O sea que Es en la parte Como están colocados los símbolos Aquí os va a llevar A cómo tenéis que hacer La media Aquí en este caso sería una media Un medio punto Como siempre lo venimos haciendo ¿Vale? Pero hay casos En los que viene al contrario Y aquí pues os viene El número de puntadas Que se va a dar De cada color En Lucas normalmente No suelen poner El número de anchor En Letty Stick Creo que sí Pero en Lucas no ¿Vale? Y bueno La leyenda está muy clarita No hay ningún problema Los esquemas Es que me flipan O sea Vienen enormes Enormes Para que no tengamos Ninguna dificultad Y vienen Bueno Es en este caso No vienen sin punto lineal Porque es que no hay lineal Vienen Bastantes páginas Pero porque mirad Qué grande Es que no hay problema Ni para tachar Ni nada O sea Es perfecto A mí me encanta Me encanta Me encanta Como vienen Me encanta Bueno Pues aquí tenemos El esquema Y vamos A por Oh Qué maravilla Por Dios Bueno Primero aquí Nuestro sobrecito Esto me gusta mucho Que venga aquí Nos dice que es Del número 26 Ya Os he dicho Que A mí estas agujas Mi preferida Milwar ¿Vale? Pero estas Que vienen Los kits Que yo coso Con ellas A mí me gustan Muchísimo Tienen El ojo dorado No la voy a sacar ¿Vale? Pues si no Luego se me quedan Se me quedan abiertas Y ya la habéis visto Muchas veces Nos viene La aguja Para hacer el punto lineal La aguja Para bordar El enhebrador Y es del número 26 Son muy buenas Estas agujas Se lo pregunté Alejandra Me dijo Que lo tenía que preguntar ¿Vale? A ver si me lo A lo mejor Se las hacen para ellos Y no son de ninguna marca O sea que las hacen para ellos En concreto Y ya está Y vamos con las tablas de colores Mira voy a empezar De menor a mayor Mirar Mirar A ver si consigo Bueno ¿Qué te pasa hoy? A ti Con la luz A ver Mirar Evidentemente Flipando con los colores Claro Es que un cuadro Todo lleno de flores Es para flipar con los colores Claro Vamos a bajarlo un poquito Perfecto Y Vamos al siguiente Mirar Qué cosa más bella Qué rosas Qué malvas Cómo va a quedar el cuadro Perfecto Esos tres colores Se parecen muchísimo Vale Rosita Verde Mirar Qué rosita Es más mono ¿Veis? Según va teniendo más cantidad de hilos Va siendo más gorrito Me he saltado este Que tiene también menos Ahí tenemos el negro Mirar el negro de anchor ¿Veis? Como tiene como pelusilla Es que cubre que no veas El negro de anchor ¿Vale? Y aquí del que más trae Que es pues los tonos de la casa Mirar todo el verde que hay ¡Qué bonito! Me encanta el color verde Blanco muchísimo Y ya no te cuento Los últimos tres Todo el verde Vale Pues Yo creo que Vamos A mí me tiene Me ha ganado este cuadro O sea Me parece Espectacular Os lo juro O sea Es Una pasada Mirar Qué chulo Es Precioso Preciosísimo ¿Eh? Vale Pues el lunes que viene Os traigo Otro también Muy bonito Quedaros ahí con las ganas Y Una novedad De Letty Stee ¿Vale? Y bueno Vamos a poner Lo que os había dicho Vamos a colocar En el bastidor La tela Vamos a coger Esta misma Que tengo aquí ¿Vale? Del kit Y vamos A ver Cómo se pone Bueno Abrimos la tela Yo en principio Pondría Aquí abajo El aro Centraría Donde Tuviera Que bordar Vale Vale Y luego Una vez que está sujeta La cuerda Uy la cuerda El bastidor Se tensaría Se tira Se tira un poco De Vale Y bueno Se ha quedado ahí El efecto El efecto Es tensado Absoluto Me ha costado Un poquito Ponerlo Supongo Que se puede Poner Tanto por aquí Como por el otro lado ¿Vale? Sabéis que a mí Me suele gustar Hacerlo aquí Para luego Cuando remato Por aquí Que la aguja No me dé Con el Con el borde Pero bueno Se puede hacer así O así No No tiene ningún No es Ah Lo estás poniendo al revés No Cada una que lo ponga Como quiera No Espero que no se Que no se dé De si esta goma Es lo único Pero vamos Lo voy a usar ¿Vale? Le voy a dar un bastante uso Y ya os voy contando Aunque por ahora Mis favoritos Son los cuadrados El de pinza Sujeta Que no veas Pero mis favoritos Son los cuadrados Pero este Me parece muy curioso La verdad Muy curioso Tiene un tamaño Que está muy bien Luego os lo pondré Por aquí ¿Vale? El tamaño Creo que son No sé si es de 20 Sí Yo juraría que es de 20 ¿Vale? Os lo pongo por ahí Y la verdad Que tensa Me ha sorprendido La verdad Muy bien Tensa muy bien Y bueno Hasta aquí Hemos llegado Acordaros del cupón A partir de hoy Hasta el viernes Sábado y domingo Se desactiva Porque se activan Otras ofertas Que pone la página Y son incompatibles Y el lunes siguiente Se vuelve a activar Hasta el viernes El cupón se llama Paloma y Marina La P y la M En mayúscula No he preguntado Si lo pone esto De minúscula Que pasa Pero bueno Probarlo Y ya está P mayúscula M mayúscula De nuestros nombres Y bueno Que Como no sé Si nos vamos a ver antes Por si acaso Feliz Navidad A todos Que disfrutéis Mucho de lo que tenéis Que no Echéis de menos Lo que no tenéis Sino que Aprovechéis Lo que tenéis En este momento Y Y que nada Que muchos besitos Que espero Seguir contando Con vosotros Durante mucho tiempo Y Hakuna Matata ¿Vale? Muy importante Hakuna Matata Venga Que ya está más cerca Al final de esta pesadilla Besitos Besitos Adiós